Los episodios de Astrofriki se publican un viernes de cada dos. Si solo te interesan los episodios, nos damos cita el viernes que viene. Esto solo es un vlog para hacerle la pelota al algoritmo de YouTube. Si aún sigues ahí, no olvides abonarte y activar la campana para estar al día. Y si tienes ganas de apoyar al canal, pásate por mi página Tipeee. Bienvenidos a este primer vlog. Difícil empezar. Quería hablaros de varias cosas. Hoy no tengo tampoco demasiado que deciros. O sea, novedades del canal. El canal es nuevo. Ya está. Entonces, de lo que podemos hablar, por ejemplo, yo me he hecho una pequeña lista aquí para no olvidarme. El primer punto sería el número de suscriptores. El canal existe en este momento desde hace una semana. Una semana y un día. Lo abrí el miércoles 25. Y a día de hoy ya tenemos 115 suscriptores. Gracias. Gracias. A todos vosotros, de verdad. Y el número de visualizaciones también es brutal. ¿Por qué no lo veo? Sí, 451 visualizaciones hasta ahora. Lo cual está... Lo cual está de lujo. De verdad, muchas gracias. Me alegro de que los vídeos han tenido buena acogida. Incluso si la calidad de sonido y de imagen del primer episodio era bastante mierda. Hay que decir que yo estoy aprendiendo ciertos temas de edición de vídeo, como por ejemplo la edición de sonido, la ecualización, etcétera. Yo no tenía ni puñetera idea. Sí, yo sabía editar vídeo desde un punto de vista básico, pero todo lo que es ecualización de sonido yo no lo había hecho en mi vida. Es la primera vez que me enfrento a ese problema. De hecho, es posible que hoy, visto que no estoy en el sitio habitual, que haya un poquito de ruido de fondo. Pero bueno, vamos a intentar corregirlo en el montaje. Os estoy grabando este vlog... ¿En qué estamos hoy? Sí, la noche del 3 al 4 de diciembre. Es decir, normalmente lo estoy grabando el día antes de que lo veáis. Esto lo tengo que publicar el viernes a las 7. Os quería hablar de otras cositas también, porque algunos me habéis hecho preguntas. He creado una tienda SpiritShirt, que básicamente mola, porque me permite tener cosas de la cadena, como camisetas, tazas... Me hubiera gustado enseñarosla hoy, pero desgraciadamente SpiritShirt tiene la ventaja de que no tengo que pagar nada, creo la tienda, está ahí. Si se pide bien, si no se pide, no cuesta nada. El problema es que los pedidos llevan tiempo. Llevan tiempo. Entonces, hice un pedido, no me acuerdo cuándo, me tiene que llegar a mediados de mes, más o menos. Así que bueno, toca esperar. Es lo que tiene. Si no, para el próximo vlog, si tengo ya... He pedido una camiseta, la camiseta de la tierra plana y la taza. Así que estaré bebiendo mi café en mi taza, con mi camiseta de la tierra plana. Haciéndome autobombo, vaya. Si no, también he creado una página tipi. No espero que vayáis a dar nada. Simplemente el que quiera dar, que dé. El que no, que no lo haga. Me da exactamente igual. Simplemente, si por lo que sea, queréis colaborar, si tenéis dinero de sobra y en vez de tirarlo por la ventana o cerenderos puros con él, queréis dármela a mí, encantado no me voy a quejar. Si no, hay otra solución, la página tipi. Si queréis colaborar con el canal, pero no tenéis dinero para meter aquí, pues, qué cosa que entiendo perfectamente. Tipi tiene una ventaja que no tiene en otros sitios como Patreon, que es que puedes ir a la página tipi, vas a mi página tipi y hay una parte que hay anuncios. Entonces, ves un anuncio y ya está. Ya has colaborado con el canal. Simplemente. Entonces, claro, eso es una gran ventaja, porque tampoco espero que todo el mundo vaya de repente a soltarme pasta porque sí, por... ¡Uh, uh, uh! ¡Billete, billete! Así que, si queréis colaborar, podéis ir allí. Si no, no pasa nada. En principio, esto es un canal gratuito. No tenéis que pagar absolutamente nada para disfrutar de él. Otra razón para coger tipi en lugar de Patreon, por ejemplo, es que no voy a ofrecer absolutamente nada a los que donen. Normalmente, cuando haces un Patreon, los que están en el Patreon pues ven los vídeos antes, obtienen, no sé, una especie de canal de Discord privado para discutir con el creador, etcétera, etcétera. Yo no quiero, no me voy a meter en eso. Lo siento en el alma. Tengo un trabajo que me lleva, me ocupa muchísimo tiempo. Hacer los vídeos me lleva muchísimo tiempo. Editar los vídeos me lleva la vida. Entonces, no me puedo poner a crear un canal de Discord para discutir con la gente. Me gustaría, me gustaría. Pero, realmente no tengo tiempo para hacerlo. Ya me cuesta encontrar tiempo para grabar. No puedo ponerme encima a hacer eso. ¿Vale? Entonces, claro, como no voy a ofrecer ninguna prestación especial a los que donen, por eso he puesto Tipi. Porque realmente das y ya está. Pero no voy a, no habrá nada extra o a cambio. Con eso ya he terminado con lo que os quería hablar hoy realmente. De nuevo, solo quiero deciros que muchísimas gracias por la acogida y espero que la cosa suba y suba porque, digamos que tengo problemas técnicos que tengo que arreglar. Problemas de equipo, para que os hagáis una idea, ahora mismo os estoy grabando con mi móvil y el sonido lo estoy grabando con mi antiguo móvil. ¿De acuerdo? O sea, ese es el equipo en el que cuento ahora mismo. Porque nada más que en trípode, iluminación, el teleprompter, por eso sí, obviamente os habréis dado cuenta que en los vídeos paso mi tiempo a leer. ¿Vale? Es porque son temas densos, hay mucho texto y como he dicho, no tengo tiempo de pasarme horas delante de la cámara grabando, grabando y grabando y haciendo tomas. Primero, porque el móvil no lo aguanta. Segundo, porque no tengo tiempo para hacerlo. Así que necesito que la grabación se haga rápida. Entonces, la mejor opción es tener el teleprompter delante de mí, grabo el texto y listo. Solo para hacernos una idea, aquí en el blog no estoy usando el teleprompter, estoy simplemente hablando a la cámara diciendo lo que me pasa por la cabeza. Llevo ya más tiempo grabando de lo que grabé para el episodio 2, para el episodio que va a salir la semana que viene. La desventaja es que como tengo el texto delante de mí y que la grabación va muy rápido, tampoco voy a poder haceros videos de tomas falsas porque el video de tomas falsas voy a ser yo que se me lengua la traba diciendo una palabra en griego. Ya está. Si no, quiero agradecer también a mis contactos de Facebook porque si tengo la cantidad de abonados y de visualizaciones a día de hoy es gracias a ellos, gracias a todos los que han estado compartiendo masivamente el primer video. Muchas gracias. Los que no os haéis contactos míos de Facebook sabéis que los he acosado. O sea, en el muro no hay más que astrofriki, astrofriki, astrofriki. Así que muchísimas gracias por compartirlo todo. Son los mejores. Muchas gracias también. Seguimos en Facebook a los clubes de fans de Coffee Break y Radio Skylab porque gran parte de los abonados vienen de esos dos clubs. Si no conocéis los podcasts Radio Skylab y Coffee Break los tenéis en iVoox. Es una aplicación para el móvil os la descargáis y tenéis un montón de podcasts. Un podcast para el que no lo sepa, para los de la ESO es un programa de radio. Solo que en vez de tener un programa de radio con la publicidad y con todas las mierdas te descargas tu programa, te lo pones en el móvil y mientras vas al curro o mientras estás haciendo cualquier cosa tranquilamente en casa pues te pones tu podcast de fondo y ya está. Yo, por ejemplo, antes para venir al trabajo me hacía 50 kilómetros en coche, ida y vuelta. Entonces pues me daba tiempo a escuchar, por ejemplo, Radio Skylab y Coffee Break. O, por ejemplo, la última vez yo vivo en Francia, la última vez que bajé a España lo hice en coche, son unas 20 horas de coche, ida y 20 de vuelta, así que 40 horas en el coche, ¿qué haces? ¿Escuchar la radio? No, por favor. Me puse, me descargué un montón de podcast, me descargué todo lo que me faltaba por escuchar de Radio Skylab, de Coffee Break, de Catástrofe Ultravioleta que es otro podcast también genial, me descargué todo lo que pude, me hice una lista de reproducción y vine todo el camino escuchando los podcasts y, joder, aprendes un montón, aprendes un montón, ¿vale? Son gente que tengo que decirlo, yo he creado el canal con idea de aprender las bases sobre el espacio, las bases sobre lo que tenemos a día de hoy de naves espaciales, lo que va a venir, un poquito de astronomía, no mucho, pero hablamos de gente que tiene un nivel aquí, están aquí, ¿vale? Se salen de la pantalla, entonces, súper interesante escucharlos, ¿vale? Súper interesante, especialmente Radio Skylab que tengo que decir que es mi, personalmente, mi podcast favorito, un abrazo desde aquí a los cuatro espacios trastornados de la parte de Astrofriki, si un día os da por invitarme a un programa, que voy, sin ningún problema. Bueno, si no, vamos a pasar ya que estamos, historia para que el vídeo sea un poquito largo, que no dura aquí cuatro minutos, voy a aprovechar para hablaros un poquito algo que no he querido hacer y os lo digo ya, no voy a hacer en el canal, es decir, no voy a hacer vídeo de noticias, porque eso, como ya he dicho, no tengo tiempo, yo no puedo permitirme el lujo de ponerme, hacer un recapitulativo de lo que ha pasado durante la semana, soltároslo en un vídeo y luego hacer toda la edición de ese vídeo con todo lo que conlleva porque es que no tengo tiempo de hacerlo y de todas maneras lo encuentro un poco estúpido porque cuando os digo en la noticia a lo mejor hace ya cinco o seis días que ocurrió, ya tenéis que saberlo de sobra, nada más que tenéis que apuntaros a los buenos canales de YouTube o a ciertas cuentas de Twitter y tenéis toda la información igual, ¿vale? Pero bueno, ya que estamos en el blog, ¿por qué no? Podemos comentar un poquillo y así, si no estabais al corriente podéis ir a buscarlo. Así que, ¿qué tenemos esta semana? A ver, que mira la chuleta, pues tenemos la Chang'e, la Chang'e 5, que es una sonda que los chinos han enviado a la Luna para tomar muestras. Hay que decir una cosa importante, no tenemos muestras de la Luna desde el último vuelo de un Apolo. Es decir, desde los años 70 nadie ha enviado nada a la Luna para traer muestras. Hemos enviado sondas como la Lunar Orbiter, la NASA ha enviado varias sondas que están por allí haciendo sus cosas, haciendo mapeados sobre todo de la Luna, haciendo un montón de mediciones, pero no hemos enviado nada que pueda traer muestras y teniendo en cuenta que hace años que sabemos que hay agua en la Luna, pues como que no estaría de más enviar algo para tomar muestras de ese agua que hay en la Luna para poder confirmar realmente con pruebas físicas que hay agua en la Luna. Así que los chinos han enviado la Chang'e 5 que si no me equivoco salió, despegó ayer, antes de ayer. Sí, si no me equivoco despegó antes de ayer. Llegó a la Luna sin ningún problema, se puso en órbita alrededor de la Luna, aterrizó, tomó sus muestras y volvió. Si queréis ver un poquito más de lo que pasa, porque hay que decir que la agencia facial china no ha hecho precisamente una gran campaña hablando del tema, en Twitter podéis seguir a Dani Marín de EuroEcaBlog, os pongo aquí su name tag, que por cierto Dani Marín es uno de los miembros de Radio Skylab, que la verdad es que ha hecho una cobertura bastante curiosa de todo el evento. Si todo va bien, deberíamos tener nuevas muestras de la Luna en breve. ¿Las van a compartir? Ya veremos. Sí, porque creo que no se sabe nada de lo que han previsto hacer con esas muestras de la Luna. No se sabe si van a compartirlas con universidades, con estudios, si eso se va a quedar solo en China, si las van a esnifar, no se sabe. Si no, otra noticia triste, triste, es, por si no sabéis, que el observatorio de Arecibo, este, que habéis visto en la peli Contacto, por ejemplo, o en una de las pelis de James Bond, pero bueno, menos la pela, es un radiotelescopio gigantesco y súper guapo que desgraciadamente ha colapsado. Hace unas semanas supimos que había uno de los cables que soportan la estructura central, esta de aquí, supimos que había, uno de los cables había roto, había causado daños a la antena en sí misma, a la semiesfera que hace de rebote y entonces estaba estudiando si reparar o desmantelar. Finalmente han decidido desmantelar, así que Arecibo ha decidido evitarles el trabajo de tener que desmantelarlo y se ha caído el sol. Y última noticia que os puedo comentar hoy es que dentro de muy poquito, probablemente hoy, mientras veis el vídeo, mañana o si no, será la semana que viene, la Starship de Elon Musk, la SN9, debería despegar y hacer un vuelo de prueba de 15 kilómetros de altura. Por el momento la SN8 y 9 han hecho cada una un vuelo de prueba, un saltito de 150 metros simplemente para comprobar que podía despegar y aterrizar, eso está hecho, puede. El siguiente paso va a ser volar, volar, 15 kilómetros de altura, lo cual va a permitirle básicamente probar la otra parte realmente chunga de Starship, porque la parte chunga de Starship no es el sistema de aterrizaje, eso SpaceX sabe hacerlo, ya lo hacen desde hace años con el Falcon. El problema de Starship es que su aterrizaje es lo que se llamaría un aterrizaje suicida. La Starship básicamente entra en la atmósfera así, en plano, atravesa la atmósfera directamente o casi para repartir el calor por toda superficie y frenar. Entonces, va a seguir cayendo, cayendo, cayendo y usa unos alerones que tienen los laterales para controlar tanto la inclinación como el cabeceo como el giro, lo controlan todo con cuatro alerones que lleva. Ah, mira, no puedo explicar con esto, una botella. La Starship entra en la atmósfera de esta manera, ¿vale? Entonces, una vez que se acerca a Tierra, tiene que hacer varias maniobras. Lo primero, si está entrando así en la atmósfera, esto quiere decir que tendrá una velocidad vertical puesto que baja y una velocidad horizontal puesto que se está desplazando hacia allí. Entonces, si quieres aterrizar, lo primero que tienes que hacer es que esta velocidad horizontal tienes que frenar, tienes que ponerla a cero. Entonces, te necesitas que la nave que va de así, de repente se quede así y luego ya bajar. Y otra cosa que tienes que hacer es enderezar. El problema, la Starship tiene los motores aquí, está entrando de esta manera. Entonces, lo que va a usar es los propulsores RCS que tiene delante para girar y ponerse así, activar los motores, frenar hasta acabar con la velocidad horizontal, luego se coloca en posición vertical y cae. Y el poquito que cae ya termina el frenado y aterriza como hacen normalmente los cohetes Falcon. El problema es que esto no es un cohete Falcon. Esto es un cacharro enorme de 70 metros de alto, ¿70 o 50? No sé, la hostia de grande. Muy grande, muy pesado y hecho de acero. Y este cacharro no ha sido probado. Entonces, la maniobra que están haciendo es la manera de volar es totalmente, bueno, de volar no, de planear es totalmente antiintuitiva porque si os acordáis por ejemplo del transbordador espacial, el transbordador espacial hacía más o menos lo mismo, entraba más o menos así a un ángulo de 20 grados si mal no recuerdo y frenaba en la atmósfera pero luego actuaba como un planeador, tenía alas, tenía alas y caía como un planeador, planeaba y aterrizaba en una pista de aterrizaje como luego como si fuera un avión. La Starship no, la Starship va a aterrizar, tiene que actuar como un planeador, tiene que caer como un planeador y cuando llegue abajo y que esté a nad del suelo, que esté a 20, 30 metros del suelo, tiene que hacer esta maniobra y aterrizar. Sin partirse lógico. De todas maneras, uno de los episodios que tengo previsto para el futuro, no quiero hacer spoiler, a ver, vamos a hacer una cosa, si alguien no quiere oírlo que corte el sonido y yo os hago una seña, yo os hago así cuando termine, ¿vale? ¿Ya? Uno de los episodios que voy a hacer en el futuro, pronto, muy pronto, probablemente el 3, el 4, no sé, a ver, es un episodio sobre historia de cohetes, voy a hablaros de la creación de los cohetes desde la invención de la pólvora hasta los cohetes a día de hoy, ¿vale? Voy a hablar de los cohetes principales, de los pasos principales que han permitido la evolución de la industria aeroespacial desde los tiempos de los chinos, ¿vale? Hasta ahora. Si habéis visto el vídeo de presentación os digo que el primer astronauta tiene más de 3.000 años, en ese vídeo descubriréis por qué. Ya está, ya ha terminado. ¿Ya os he estado de vuelta? Cojonudo. Entonces, pues eso, Starship tiene que probar que es capaz de hacer lo que tiene que hacer, hablaré de ello, puede, haré un directo, no creo, sinceramente, con 100 suscriptores no me voy a lanzar a hacer directos, sobre todo porque creo que necesito material específico, muy, muy específico para hacer directos, material que no tengo y que vale una pasta. Así que va a tener que esperar porque dentro de mi lista de prioridades lo primero va a ser cambiar la luz, cambiar de cámara porque esto de grabar con el móvil es un horror y necesitaría una cámara que me permita hacer ciertos ajustes y ciertas cosas que los vídeos a día de hoy no me gustan. Hay otra cosa de la que os quiero hablar antes de que tal. Hay mucha gente que ha dicho que le gusta mucho la puesta en escena que utilizo. Tengo que reconocer una cosa, no es una puesta en escena original, ¿vale? La puesta en escena que utilizo en el canal realmente está basada, por no decir copiada sistemáticamente y de manera descarada de un youtuber francés que se llama Arnaud Thierry de un canal que se llama Astronogeek. Si habláis francés o no os molesta ver los subtítulos automáticos de YouTube que la verdad es que no están nada mal, os recomiendo de verdad ir a ver su canal porque hace lo mismo que yo pero con mucha más calidad. Hay que decir una cosa que desgraciadamente es verdad. Yo sigo un montón de canales de YouTube franceses, ingleses y americanos y hay que decir una cosa, la calidad de contenidos en cuanto a divulgación científica que encuentro en esos canales sobre todo en tema espacial la calidad es alucinante y a mí me gustaría que todo el mundo pudiese tener este tipo de contenido en España y yo sé y lo sé que es un coñazo ponerse a ver vídeos con subtítulos. Da pereza y muchas veces es cierto que no vemos los vídeos de YouTube sino que los escuchamos y de vez en cuando echamos un ojo. Entonces, claro, si lo pones en inglés ya no puedes hacer eso, tienes que estar pendiente de los subtítulos, tienes que estar pendiente leyendo los subtítulos y todos sabemos que a los españoles no nos gusta leer. Lo sabemos. Y por eso para mí es tan importante el canal. Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Quiero traeros contenido. Quiero traeros sobre todo lo que sé que se hace fuera y que aquí no tenemos porque es injusto. Deberíamos tenerlo. Todo el mundo debería tener acceso a esto. Así que la idea principal del canal básicamente es traeros eso, sacar todo ese contenido que sé que se hace fuera y que aquí no existe. Todo eso me gustaría poder compartirlo con todos vosotros. Me gustaría pudierais tener acceso a ello porque es cierto que aquí en España no es en la tele donde vais a tener este tipo de contenidos, no es en el colegio donde os van a hablar del espacio y no es el gobierno quien va a hacer hincapié en la importancia que tener espacio. Así que necesitáis sacar esa información de otro sitio y si nadie os da esa información no vais a ir a buscarla porque sí o es decir no va a venir una iluminación divina de me he levantado con ganas de saber sobre el espacio vamos a informarnos de lo que hay. No, sobre todo porque la información es horrible de buscar. Si vas a una página de Wikipedia por ejemplo escribe en Wikipedia Raptor motor de cohete vais a tener un artículo que va a hablar del Raptor pero ¿qué coño es eso? ¿vale? Os van a hablar os van a dar cifras vais a tener un montón de fórmulas matemáticas así no no en realidad la información no está no la puedes consumir ahí la información está en estado bruto no puede ser consumida así por eso hace falta un vídeo hace falta que alguien nos explique hace falta que alguien coge esa información la sintetice la analice y os la prepare sí lo sé los vídeos la divulgación científica en YouTube es el fast food de la ciencia pero funciona funciona así que bueno esto creo que esto es todo por hoy gracias por estar ahí gracias por el apoyo ¿vale? nos vemos el viernes que viene a las 7 con el próximo episodio que será un episodio más corto que el primero lo digo ya así que no sé podréis verlo tranquilamente mientras que hagáis os dará tiempo bueno cortamos aquí que no sé cuánto va a durar esto una vez que haga el montaje pero por el momento llevo ya 40 minutos de vídeo y mi móvil está empezando a decirme y no pido más así que solo me queda deciros elevad la vista al cielo y sed astrofrikis vamos a ver astrofrikis astrofrikis y Gracias por ver el video.